Enamorado Enamorado, eso es enamorado Vivir, soñar, cantar ilusionado Esperando de tu amor una migaja Enamorado Es tratar de darte amor a cada instante Queriendo retenerte por momentos Sin embargo ya no quieres ni mirarme Estás en mí Y estoy dispuesto a esperar horas enteras Meses, quizás, años, tal vez como lo quieras Total, mi amor, esperarás solo por ti Estás en mí Y tu presencia en mi mente es dulzura Cuando te alejas me reclino en amargura Déjame estar solo un ratico junto a ti Enamorado Enamorado Es tratar de darte amor a cada instante Queriendo retenerte por momentos Sin embargo ya no quieres ni mirarme Estás en mí Estás en mí Y estoy dispuesto a esperar horas enteras Meses, quizás, años, tal vez como lo quieras Total, mi amor, esperarás solo por ti Estás en mí Estás en mí Y tu presencia en mi mente es dulzura Cuando te alejas me reclino en amargura Déjame estar solo un ratico junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias!